Ya tiene su plan para el fin de semana, quiere comer carne, la mejor carne, carne en vara para sentirnos como en Venezuela yo le recomiendo que vaya a JH Carne en Vara a La Llanera tenemos un lugar cerca de ti porque estamos en Doral, en Weston y por supuesto allí en esa sede que usted está viendo en pantalla que es en Kendal donde como puede apreciar están buenos exponentes de música llanera, música venezolana, donde lo va a hacer sentir como en casa uno va a tener como esa idea de estar con la taita, ahí en el llano que te está haciendo la arepita con la nata, el cazabe, la cachapa, la cosa, pero sobre todo esta manera particular de cocinar la carne atravesada por una vara que se pone a cocer así a 40, 45 minutos a la brasa entonces como que se tuesta, miren eso, así como crunchy por fuera pero jugosita por dentro y uno se le deshace en la boca, se come una arepita asada, aunque aquí al teacher le gusta bueno yo siempre digo que hay que acompañarla con yuca, yuca en su punto y que tiene que estar un poquito dura por eso me gusta frita, pero también con chorizo y morcilla con todo lo que usted quiera, en todo caso lo va a pasar muy rico si no tiene plan para este fin de semana para el día de los enamorados, para el día de su cumpleaños, al día del funeral, para lo que usted quiera allí lo atendemos con muchísimo cariño, entra en nuestras redes JH Carne a La Llanera y allí hace su reservación para que la pase rico, para que disfrute y sobre todo tenga este sabor de la carne en vara en JH Carne a La Llanera y venimos porque caramba, sigue la fiesta, sigue la fiesta bueno, mañana es el día de la juventud y tú sabes quién está jovencito, jovencito y cumpleaños ayer todos nosotros nuestro invitado de hoy, que es toda una institución vamos a darle la bienvenida al CIDES ¡Morales! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños a mí! ¡Cumpleaños feliz! ¡Hey! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Gracias por estar acá! de verdad que muy contento agradeciendo a Dios por todas las cosas que están pasando por todos los momentos que estoy viviendo y de verdad que disfrutando mucho esto que está sucediendo vamos a darle la bienvenida también a Jorge Ramos Jorge Polanco a Jorge, mira los cambié a Jorge Ramos y a Roberto, no, ¿cómo es la cosa? Roberto Ramos y Jorge Polanco Jorge Polanco ahora sí, bienvenidos mi querido al CIDES bueno, hablar de ti es hablar de la música en Venezuela y aunque somos jóvenes somos niños, ¿verdad? que vamos a celebrar mañana nuestro Día de la Juventud has pasado por grandes instituciones de la música has defendido el género de la gaita donde además tu voz es característica has estado con Cardenales del Éxito además la gaita estaba en tu casa desde chiquito sí, sí, o sea, definitivamente desde niño desde los 7 años de edad prácticamente tocando 4, guitarra cantando en festivales escolares Cardenales siempre para mí fue un sueño estar en Cardenales o sea, una meta digamos que cumplida además de otras agrupaciones interesantes como el Coquimba también lo hice con los Tucuzones tuve la gran oportunidad de grabar con Humberto Mamaota Rodríguez que era una eminencia en lo que a gaita y a conocimiento, tú sabes, del género como tal y la historia de la gaita para mí fue de verdad fundamental en mi preparación y en mi aprendizaje tú sabes, Cardenales llegar a Cardenales ya era el top del año sin menospreciar todo lo que he hecho y bueno, ahora con el primo para arriba y para abajo él me dice, primo, bueno primo, vas a cantar pero te venís para acá otra vez entonces no, bien, feliz feliz de hacer cosas con las cosas que lo llenan a uno las cosas que lo motivan a uno y que lo hacen vivir plenamente pero no solo la gaita ha estado en tu vida hay otros géneros mira, yo estuve en Cuánto Vale el Show gané el último programa concurso que hizo Guillermo en el Canal 2 yo fui el ganador absoluto de esa temporada eso fue en el año 96 antes de irse a Benevisión bueno, yo fui el último de Radio Caracas de Televisión de ahí me quedé a trabajar en Caracas en La Giralda alterné con varios amigos cubanos por cierto, que hoy día viven acá también en Estados Unidos o sea, te reencontraste con ellos sí, aquí, exactamente de ahí me fui con la Vío Caracas Boy estuve con el Supercombo de los Topicales estuve también con la orquesta de Argenis Carrullo o sea, digamos que he hecho varias cosas han sido, tú sabes han sido con tus venas sí, hay tus venas no solo la gaita sino cualquier estilo cualquier género imagínate que cuando yo comencé con el Coquimba a mí me gustaba cantar y entonces no había tampoco había desarrollado la capacidad que tengo ahora de hacerlo y entonces en aquel momento no me permitían no me dejaban pues no me daban la oportunidad porque evidentemente había mucha gente con mucho talento con mucho talento también y entonces lo que les gustaba era que ellos fueran a tocar el 4 claro entonces con el Coquimba empecé fue tocando 4 imagínate y me voy a cantar música mexicana porque Tibisayo Oviedo me da la oportunidad de cantar y es cuando yo aprendí entonces el género de la ranchera y pasé por muchos grupos el último fue el Mariacho Occidental que también tuve la oportunidad de grabar el disco del 20º aniversario estaba presente Robo en ese momento de verdad que yo no me puedo quejar de ahí me vine para Estados Unidos y a cantar música mexicana en Nueva York llegué a Miami y han pasado 22 años hasta entonces mira caramba un tiempo oye pero saliste de todos estos géneros y entras en la ranchera donde no solamente te has sentido cómodo sino la gente te ha recibido con muchísimo cariño cantando música mexicana yo creo que tengo aproximadamente unos 20 años más o menos ¿cuál es la canción que más te piden? la gente le gusta mucho Mujeres Divinas la gente le gusta mucho Sinos de Esa ¿cómo dice Esa? si hay que escuchar si no la sé ¿cómo es? hablando de mujeres y traiciones se fueron consumiendo las botellas pidieron que cantara mis canciones y yo canté unas dos en contra de ellas de pronto que se acerca un caballero su pelo su pelo ya pintaba algunas canas me dijo le suplico compañero que no hable en mi presencia de las damas le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron y con eso tan solo que nos vamos a un corte comercial y regresamos con más de nuestros invitados del día de hoy en Chic y mucho más quédense allí que ya venimos que sabroso